Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Mario Party de la 64 y estamos en el turno 5 del Wario's Canyon, o el cañón de Wario's Y bueno, nadie va a agarrar la estrella porque es imposible en este cochino tablero caer ahí con dinero No, pero pueden darle pa'lante el fantasma, todo el rato el mismo peo No me dejan vivir Me dejan Meet Ya Milton se desenguen ...de la bottom ... ¿Por qué hemos salado? Ve... imposible. ¡Buceadores! No, salen todos los videos de este juego. No falla. ¡Una suyo un gordito masticable! ¿Cuál es un problema? ¿Amarillo chilo se lo dan pesas? ¡Pásame el cofre! ¡Gracias por parte! ¡Cállate el cofre! Le pueden decir que para calamar ese Cochino que suelte la verga esa Gracias A ver, a marido lo que es Yo he hecho ya todo 24-7 Se lo lleva Oye, mono, eso era mío Oye, pero pueden dejar Gracias Matanga dijo la changa Ok No, ¿vas a llegar hoy o qué? Ya en 3 horas estoy en ese cofre 22 por el pechamen Mario, la diga Star Bueno Bueno, en el paso ahorro ni se encuentra Bueno, no tengo estrellas Así que tampoco es que me preocupen mucho Aunque puedo salvarme Si lo hago bien Cosa que no hice No tengo que hacer T Bueno, por lo menos este no me va a molestar. Silvía estética. El retorno. ¿Por qué tan serio? Dame un cachetito. Ponemos uno por aquí. Otro por acá. Dame una sorrisita. Así. ¿Tus cejas, hermano? Así. Listo. Debía estar perfecto. He echado. ¡Pero es un micrófono! ¡Pero es un micrófono! ¡Me he echado! ¡Era un micrófono! Viene Mario a robarme, la típica. Porque, que, que me jode... Es porque te odio. Toma tres y más bien. No, no. Juntan. Bombita, ¿dan tus posibilidades de dejarme en un lugar güero, por favor? ¿Tú crees que podrías dejarme ahí cerca del honguito? El lado bueno Bueno, no el lado bueno, pero basta tres ¿Cómo va su paso? La bomba caliente Ok, ya me la tiré Sain a mí, seguro Porque nunca tienen a otra persona a quien lanzarse ¿Por qué no tiene cincuenta? Volaron al mario Oh, no Recuerden mis tres colchinos La siento, P.D.M. ¡Ah, te saqué! Por qué no, Aca No lo sabemos ¡Otra oportunidad de triunfar, gordo! ¡Aca! ¡Sí! ¡No! 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 Ok, ¿para dónde el fantasma? Bueno, yo caeré. A la recetrilla es más sencillo. Si caen los tres espacios que tengan arriba, eres bien malo. Yo caeré, seguramente. Es que nada, se puso después de todo ello. Me encanta la vuelta. Vamos a jugar el turno 8. Paramos en el 10. ¿Dónde está el 1? Tudududududududud El Yoshi va a ir a... Coesedó, ¿le va a durar hasta el infinito? Después la codicia. Contra el gorilo Ah, cuerda floja Porque no pueden poner la batalla de remos Ahí le saco todo el dinero Aquí no, aquí cuesta más tirar Hay quien te ríe al gorila, por favor Toma, vale Le di De lleno Ay, no me gusta lo que va a venir Si, a ver si era tiempos oscuros Golpea y copra Me da a mi que es otra rampa ese bolso Bueno, y que sale a Mario Hacerlo pagar ¿Estás listo, Mario? Es hora de pagar Tu redención Métalo martillazo, por favor Quien sea alguien que le dé Le sacamos uno Estamos salvados Toma, en las costillas Pues es uno pico Toma, vale Paga No da de pagar Los detalles no sirven para nada Ahí la sonda de partidazo al aire No daos ¿Qué? No daos No daos No se puede, no puedo. No puedo. ¿Podemos ser tu esposa? ¡Se puede! ¡Pero no puedo! ¡Pero no puedo! ¡Pero! ¡Pero no puedo dejar que tu esposa! ¡Pero no puedo! ¡Pero cuánto puedo ver! ¡Pero no puedo! ¿Pero no puedo? ¡No puedo! No voy a cambiar el cañón, pero yo le voy a golpear. El gancho, ¿quién quedó? Mario La garra Bueno, me pusieron más cerca Tengo un trasero muy jugoso No me miren a mí, por favor ¡Suéltame, pervertido! Deja de tocarme el trasero Turno, turno, el turno Este es el turno, así que vamos a parar por aquí Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like Compartir el video y suscribirse al canal Que lo pasen bien, hasta luego